Un poco, un poquito de tiempo Esperamos, al que ha de venir Jesús pronto vendrá Orando, leyendo, cristianos, velemos Que pronto oiremos, el grito aquí está Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Que al mando de Dios todos despertarán Y luego los vivos seremos postreros Y a todos unidos nos levantará Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Muy pronto Jesús viene envuelto en su gloria Y a todos los santos nos levantará Jesús pronto viene con sus galardones Sirvamos de fieles y en santidad Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Música Música ¡Gracias!